Todo rueda mejor Aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy Con una sala de ventas muy activa donde se colocó prácticamente El 100% de la oferta a precios inusitados para nuestro medio La gala Angus volvió a dispersar genética de élite En la ocasión, a diferencia de años anteriores Las ventas se realizaron casi masivamente A interesados provenientes de la República Argentina Que se encontraban presentes en una subasta realmente de gala En la que la raza bovina que más crecimiento presenta en nuestro país Expone desde hace 8 años los vientres de las cabañas de mayor prestigio El interés de los presentes marcó una tendencia tan firme Que los teléfonos dispuestos para las ventas virtuales por televisión Prácticamente no sonaron Y fue así que la paulatina colocación en sala De los lotes de semen, embriones, donantes y vientres Demostró una vez más la integración comercial Entre los criadores del Río de la Plata Lo primero en ofrecerse fueron 9 lotes de 20 dosis de semen En cada uno donados por las firmas importadoras A beneficio de la sociedad de criadores Con fluidez se vendieron todos a un promedio de 590 dólares Con extremo de 850 por un toro de selecta de Grit Daivide Adquirido por Cambapitá El precio piso fue de 280 dólares por las 20 dosis Sin dudas el ingreso de las 19 vacas marcó el punto alto Donde el mayor destaque fue para la venta del 50% De una vaquillona modelo Condor 2396 TE Que fue la tercer mejor junior en Expo Prado 2012 Vendida en el sistema vertical Este sistema, utilizado por primera vez como innovación En la gala Angus Se caracteriza por la venta del 50% del animal El cual queda en la cabaña de origen Y su comprador participa en las futuras utilidades Del ejemplar de la cabaña De su mantenimiento y procura de producción Tras intensa puja Tres cabañas argentinas Don Romeo Expositor del gran campeón en Expo Palermo 2012 La Mara y la Argentina Pagaron 18 mil dólares por el 50% Elevando su cotización entonces a 36 mil Otro de los puntos más destacados de la noche Fue la comercialización del 50% de una de las dos vacas De cabaña Bayucuá de Matos En 16 mil 200 dólares El 50% Cotizando entonces a la reproductora elegida En 32 mil 400 El 50% de Bayucuá 8626 Nelly También de cabaña Bayucuá Fue adquirido por cabaña La Paraguaya De Fernando Dillero Del departamento de Florida Presente en el evento En 10 mil 200 dólares Llevando su valor Obviamente a 20 mil 400 Otro valor destacado Fue la comercialización Del 50% de Vasca Vieja Oriental 34.1 de San Rafael Del Imitur Vendido en 7 mil 200 dólares Es decir 14 mil 400 de cotización Adquirida por la Mara De la República Argentina Y también la modelo Quebrantador 2256 Adquirida el 100% En 13 mil 200 dólares Por Wilmar Sosa Se destacó En las ventas Y estas fueron Las más destacadas Pero vale mencionar Que los 19 productos Ofrecidos en la pista Hicieron promedio En 10 mil 653 dólares Para el presidente De la sociedad De criadores La Berdin Angus El ingeniero agrónomo Lucas Greminger La octava gala Angus Se constituyó En un singular éxito Bueno, se ha vendido Muy ágilmente Esta es la realidad La verdad que Ha habido vacas Que si hacemos la cuenta Se han pagado 30 mil dólares Por la vaca 36 mil dólares El precio máximo 1500 dólares La cuota Del 50% Bueno, eso habla De lo que se ofrece En el Conrad Se ofrece realmente Una genética De primer nivel En el mundo Estas vacas Valen mucho más Algún día Como todas las cosas En este mundo globalizado Se va a ir nivelando Pensamos que realmente Es una oportunidad De adquirir Muy buena genética Muy buena genética Y estamos muy conformes La verdad Estamos vendiendo Ahora las preñeses Y también hay avidez Se mantiene el interés Por la raza Evidentemente Y bueno Estamos muy conformes Una raza que a nivel mundial Tiene su sitio de privilegio Pero que Uruguay También va adquiriendo Sus espacios de mercado Sí, en Uruguay Ya en la zafra pasada El 40% De los toros Que se vendieron Fueron angus Y casi el 30% De los terneros Que entraron en el SIDA Fueron angus puros Eso habla de una aceptación A nivel del productor comercial Muy importante De la raza Pensamos que esta tendencia Se va a seguir No hay ningún motivo Para que no siga El productor Ve que mejora Su ecuación económica Cuando incorpora el angus Por todas las características Productivas Que la raza tiene Y bueno Realmente Cuando vemos Lo que está invirtiendo Paraguay Lo que está invirtiendo Brasil En genética Para producir carne de calidad Creo que en Uruguay No podemos perder el tren Y realmente Angus Es una herramienta Que nos permite Estar Donde podemos estar Realmente en un lugar De destaque De carne de calidad Así que Somos optimistas De que la ganadería Uruguaya Va por buen camino Presidente Justamente hablando Del futuro Y de la raza En particular ¿Cuáles son los desafíos De la sociedad de criadores Para este año? Y bueno Los desafíos Es Ir Seguir Afinando Las herramientas De selección Que la raza Tiene Que desarrolla En conjunto Con Iña Y con Facultad de Agronomía Y Y después Trabajar En En pulir Un poco más Con números Nacionales Que tipo de Reces Podemos producir Hoy Para la cuota 481 Demostramos En el concurso De la rural De Soriano Que con Angus Se pueden producir Reces Con más de 300 kilos De carcasa Y Niveles De grasa Intramuscular Equivalentes A Choice Eso en el mundo Vale bastante más Se paga Y bueno Por lo menos Sabemos que el producto Lo tenemos Tratemos de desarrollar Los canales comerciales Para Para que ese valor Lo podamos incorporar A la cadena cárnica Música Música Música